Pues dicen que es el más grande, 7 metros. ¿Mide 7 metros de altura? 7 metros de altura. Mucha gente que viene caminando, ya les ofrece uno y ya la gente dice, no, ahorita no, venimos del hospital y pues se nos alivió nuestro enfermo. Y luego se vienen así de ahí, del regional, y se vienen a darle gracias a su tonillo. Viene mucha gente en carretones, en trailas. Pues ya carretones no, ya antes venían en carretones. De aquí de todo el estado de Zacatecas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, su amigo Franco Pasillas. El día de hoy, pues nos encontramos en la comunidad de Plateros, Plateros Fresnillo Zacatecas. Aquí vamos a conocer el día de hoy y sobre todo, pues, quiero mostrarles el Santo Niño de Atocha, uno de los más grandes del mundo, que tiene poco que fue instalado en esta ciudad. Como ustedes ya saben, pues, Plateros es una de las comunidades más visitadas a nivel nacional por el turismo y sobre todo, pues, por los milagros que hace este Santo Niño de Atocha, de aquí de la comunidad de Plateros, en el santuario. Y pues, acompáñenme, vamos a recorrer un poquito hacia donde se encuentra el Santo Niño de Atocha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Franco Pasillas. ¿Usted aquí trabaja? Sí, aquí, mira, aquí le tomamos a los dulcitos. Le vamos a poner un micrófono, ¿eh? Para que se oiga mejor, nada más. Este, vende dulces. Vende dulces. ¿Y qué tal la venta hoy? Pues, ahorita está muy solo, pero ya se acabaron los días buenos. El 25 y es el día del Santo Niño, 25 de diciembre. ¿Es cuando son las fiestas aquí en Plateros? El Santo Niño. ¿Y qué tal se puso? No, sí hubo mucha gente. Mucha venta. Y el día primero, cuando ya se viene a despedir la gente del Santo Niño. Cuando entra el año nuevo, también hubo muchísima gente. Oh, qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿podría acompañarnos un recorrido? Sí, ahí le cargo mis dulces. ¿Son sus hijos? No, son de aquí vecinos. ¿Vecinos? El chiquitillo que trae, va. Ah, él es su hijo. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Apolón. Mucho gusto. Este Santo Niño de Atocha, ¿tiene poco que lo hicieron, verdad? Con esto, dos años. ¿Tiene dos años ya que lo hicieron? Sí. Ya justo dos años, ahora el 25 de diciembre. Ajá. Porque el 25, hace dos años, el 25 lo inauguraron. Es, me imagino, uno de los más grandes, ¿no? Pues dicen que es el más grande. Ajá. Siete metros. ¿Mide siete metros de altura? Siete metros de altura. Sí. ¿Y usted sabe la historia de por qué razón lo pusieron o quiénes fueron los fundadores? Sí. Yo lo que sé es que lo pusieron los señores del Gas Campanita. Ajá. Eso es lo que platican la gente. Él fue el que lo, que lo prometió hacer un Santo Niño, pero él murió, pero dejó a sus hijos esa encomienda que lo, que lo pusieran. Ajá. Y donde él dijo que lo pusieron. Ajá. Entonces él tuvo en… Ajá. Que quería ponerlo en otro lado, y los padres y todo, pero no, se tuvo que poner donde él dijo. Y todos esos terrenos donde él lo pusieron, los ejidatarios donaron todo el terreno. ¿Toda la parte del área de aquí? Sí. Claro, todo el área. Ahí donde está el Santo Niño de la Torre. Pues sí está grande. Sí está grande. Y hasta le pusieron su… Ahí va. Se ve más impresionante ahí cuando ya está uno ahí. Ahí mero. Entonces aquí vamos a la mitad. Qué bueno que haya gente, empresarios que les gusta apoyar, ¿verdad? Este tipo de acciones y turismo sobre todo, que beneficia pues a Fresnillo. Y no solo a Fresnillo, a Platero, a toda la gente de aquí. ¿En turismo qué tal ha estado los últimos días? No, pues todos estos días hay mucha gente. Todos estos días sí. Creo que vienen muchos a visitar a sus parientes. Ajá. Hay mucha gente, todo así viene gente aquí. Y ya de aquí, de estos días para adelante, no, pues ya. Hay que vivir como ahorita. Tranquilo. Tranquilo. Esto hace unos que… Desde el viernes para atrás, no, pues sí venía más gente. Y más gente. Sí, porque son los días de las fiestas aquí, ¿verdad? Más de las fiestas, sí. Y sí viene mucha gente de otro país a visitar. Mucho extranjero. Mucha gente de fuera de México. Sí, de México. De México. No. Y de extranjeros, de gringos. Oh, también. Sí, no, sí vienen muchos extranjeros. Sí. Pues mire, ahora, ahora sí estuvo un malón. Yo que también venían fregadones. Casi no vendí yo. Pero hay años que no, sí. Sí se ven. Sí se ven. Sí se ven. Quieres subir por aquí y por acá. Sí. Pues donde sea está bien. Hay una rampita ahí. Amigos, ya vamos llegando. ¿Cuántos metros será, no? Unos más de 500. Ay, pues sí. Nada más aquí la subida de este cerro. Y pues yo creo que ahí van a mirar que ya venimos un poquito a salidas. Bueno, yo no estoy tan acostumbrado. Usted y yo creo diario vienen. Sí, diario. Yo me vengo hasta acá arriba. Sí. Con mi canasta. Y aquí se instala para venderlos. Sí, aquí. Aquí se instala. Cuando hay mucha gente. Ajá. Y como ahorita que está solo, no, pues ahí. Ahí. Que otro que sube, pues ahí. Más abajito. Ahí les ofrece. Bueno. A ver, vamos a subir, pues. Pues donde sea es la misma, ¿verdad? Aquí es para, yo creo, adaptado para que. Para los que. Silla de ruedas y todo. Sí. Y la camioneta, ¿por dónde la suben? Las camionetas. Cuando viene alguien en silla de ruedas. Son de aquella. ¿Hay un camino por ahí? Sí. Aquí a tres cuadras. Ajá. Y de aquí se ve. Si quiere venderse para que lo grabe. De aquí se ve. Vamos a ver. El. La entrada. Para atrás. Y. De ahí. Esa es la entrada por atrás. Entonces hay un camino que viene por allá, ¿verdad? Sí. Directamente del santuario. Sí. Ahí está. Hasta que sale usted del santuario ese camino va derecho hasta arriba. Ahí está ahí. Ese es el camino. Y llega por acá. Ya se llega hasta atrás. Oh. Ahí es la entrada de las trocas. Porque aquí las trocas aquí pues no pueden pararse. Aquí puro. Peatón. Peatón. Bueno. Para la gente nomás. Porque los que van caminando. Ni las motos deben de subir nomás que pues ya ve que no respeto. Sí, sí. Las motos esas sí se suben. Pues no hay quien les diga nada. Nada se sube. Y más en México la cultura para el motociclista como que no está muy bien establecida. Debería de haber también. Sí, pues no respetan. No respetan. Como los de las bicicletas tampoco deben de subir. Y suben también. Y suben. Y suben. Bueno, pues ahí a todos los bicicletistas hay que respetar esta zona amigos. Es para subir caminando. Y hacen algo de ejercicio también. Sí, pues sí. Ya estamos aquí llegando. No, pues sí, está enorme. Si miran ahí la imagen. Ahí está el santo niño. Buenas tardes. Buenas tardes. A favor de no subir y no sentarse en el santo niño. Si mide siete, ¿cuántos metros? Siete. Siete. Muy alto. Cuando lo trajeron, ¿cómo sería? ¿De una sola pieza? En tres piezas. En tres piezas. En tres piezas. Aquí tenemos que poner uno de abajo. Todo lo de en medio. Y lo de su cabeza. Este es como el mapa de aquí, ¿verdad? Ándale, es como el mapa. Y de este lado pues también. Acá está el otro. Y sí, para aquel lado también hay otros dos de estos iguales. Y estos son los miradores. Para todos. Pues se mira muy. Se aprecia muy bien la vista de aquí, mire. Y con esos pues mejor, porque mira más de cerca. Más de cerca. Sí. El que tuvo la idea de donarlo, pues tenía buen pensamiento, ¿verdad? No sé. Sin duda. Sí, porque también el que eran tumbares. Esta es la Santa Cruz. Antes, este cerro así se llamaba. El cerro de la Santa Cruz. El cerro de la Santa Cruz. Ya ve que cuando hacían que la Santa Cruz es la fiesta que celebran los albañiles. Aquí hacían, aquí venían, le ponían veladoras y hacían sus moñitos y todo. Y pues ya pusieron el Santo Niño y pues ya, ya no. Pero también la querían tumbar la cruz esta, pero también se respetó el último no la tumbaron. ¿Cuál es la principal razón cuando le platican los turistas por la que viene la gente? No, pues por la fe de la gente. La fe. Viene mucha gente que viene, hay mucha gente que viene caminando y ya les ofrece uno. Ya la gente dice, no, ahorita no, venimos del hospital y pues se nos alivió nuestro enfermo. Y luego se vienen así de allí, del regional, y se vienen a darle gracias al Santo Niño. Y ellos dan gracias al Santo Niño y ya traen una veladora o algo. Mucha gente en muletas. Día de ruedas sí, sí, pueden agradecerle al Santo Niño. Pero la primera llegada es ahí a la iglesia. Al santuario. Dándole al santuario. Porque yo creo que ahí, pues, ¿cuántos años no tendrá que la gente trae sus peticiones o milagros ya realizados? No, 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 no. Muchísimos años. Porque yo cuando estaba más chico, yo me dedicaba a puro vender veladora. Estaba así chiquillo, como los niños que andaban ahí. Pero no, tenía muchísimos años eso ya. También, estaba otra historia de ahí del Santo Niño, de ahí de la iglesia, que se lo llevaban para Fresnillo. Que se lo llevaban y se venía él solo, pero saben, dicen que se venía él solo caminando. Que se lo llevaban para la iglesia de Fresnillo, pero no se regresaba porque aquí tenía que estar. Es algo de la historia que... De la historia que platica la gente. La gente, pues, de antes. Que le platica uno. Esa es la historia que platican también. Que sí, que se lo llevaba, pero no... Hay lo que también, eh... Antes la gente venía, como era en Semana Santa, viene mucha gente en carretones, en trailas. Pues ya carretones no, ya antes venían en carretones. ¿Pero de dónde? ¿De las comunidades? Sí, de aquí todo el estado de Zacatecas. De Cañitas, de... Todo el estado de Zacatecas. Ahora en Semana Santa también hay muchísima gente. Mucho turismo. Sí, mucho turismo. Y también platicaban que a veces se les atoraban los carretones y que... Y que miraban las huellitas del niñito donde él las apuchaba. Y los sacaban. Y llegaban. Y llegaban. Miren, interesante, sí. Y todo eso platican la gente de antes. Y ahorita pues no, ahorita ya puras trailas ya. Sí. Puras trocas con sus trailas pegadas. Con trailas ya, sí, es más fácil. Pero sí, si en Semana Santa tiene chance de venirse a una vuelta, no para que vea que viene muchísima gente. De hecho sí hay... Mucha gente. Yo soy de una comunidad que está por al lado de Jiménez del Teo. Sí. Está de aquí pues a algunas cuatro horas para allá. Bueno. Y hay peregrinaciones que vienen de muy lejos. Pues de entre ellos sale una de Jiménez y se vienen caminando. Duran días, ¿verdad? Días, sí. Y se vienen quedando en comunidades, en ranchitos peregrinando hasta que llegan aquí. Para que esa gente sí hace mucho sacrificio. Muchísimo. Y el frío y todo y así viene la gente. En la orilla de la carretera caminando. Sí. De Cañitas también, no. De Cañitas viene muchísima gente. No, de muchos lados. Ahora en Semana Santa viene mucha gente también. Sí. Me imagino que no son el único, la única comunidad. Bueno, de varios municipios. De varios, sí. Pues no, creo que solo de Jiménez. De muchos. Sí. De Durango viene mucha gente. También. Se vienen camiones. Pero también viene mucha gente. De Durango, de Chichimequilla, del Mezquín, de todos lados. Cuando empieza la Semana Santa también mucha gente. Vamos a darle una vuelta ya para ver un poquito más de cerca. Vamos. Entonces fue construido hace dos años. Tiene siete metros de altura. ¿Aquí qué más hacen misas? No, aquí no hacen misas. Nada más son los asientos para que la gente venga. Para que la gente descanse. Descanse. Ya que vienen cansadas de allá. Sí, de por sí la subida, ¿verdad? Y para la gente descanse. Y también aquí abajito, ahí tengo que me pongo yo, se ponen muchos ponis. Aquí abajo. Ponis y caballos. Y eso es pasear a la gente. ¿Aquí alrededor? Sí, pero abajo. Aquí todo abajo. Se ponen unos ponis, unos caballos. Y eso es pasear a los niños, ¿eh? A los niños. Y aquí en estos localitos venden artículos religiosos. Todos esos localitos. Ya están cerrando, por cierto, porque andamos aquí muy tarde, amigos. Sí, ya es tarde. Sí, pero de todos modos queríamos mostrarles un poquito lo que es el Santo Niño de Atocha, pues más grande de aquí de Zacatecas. No sé si del mundo, pero puede que sí sea también. Pero de aquí de Zacatecas a lo mejor sí. Sí, sí, sí. Pero sí aquí, este, la atracción ahorita ya, ahorita qué, nueva. Nueva. Nueva, de Plateros. Ah, y también, ahorita que estaba recordando, también dicen que a lo mejor va a seguir el proyecto, que el proyecto es hacer un teleférico de aquel cerro hasta este cerro. Sí. Pues sí quedaría, ¿verdad? Sí. Sí, se mira bonita la vista. Sí. Y pues imagínense desde allá. Hasta acá. Hasta acá. Y eso también, también ese es el, el que, lo que dicen que también a lo mejor pasando el tiempo ya van a hacer eso. Pues sería algo muy ya interesante. Sí, pues sí. O sea, le dan muchísimo. Más turismo. Más turismo. Sí. Más turismo. Sí. No, pues qué bueno. De hecho antes aquí pues ha estado abandonado aquí. Sí, abandonadísimo aquí. Ahora con la pandemia, ¿cómo les fue? Ya ve que paró todo. Sí, de tiro, no. Estuvo muerto aquí. Triste. Sí, aquí estuvo triste. De a tiro. No, pues eso del teleférico sí es una chulada, ¿qué sería? Imagínense desde allá. Sí. Bien bonito. Y luego pues también ya va a haber, también turismo para aquel cerrito. Porque antes aquel cerrito era el mero bueno. Toda la gente subía para allá. No le digo que subían con su piedra la gente agarrada. Entre más tu piedra, más grande estaba la piedra, según eso, que les quitaba más pecado. Que ahí iba la gente cargada con la piedra. Y ahorita ya, pues ya, desde que lo pusieron ya hace dos años, ya también ya se quedó solo allá. Ya casi la gente. ¿No se dividen en unos venir para acá y otros? No, ya no. Ya que chistoso, ya casi no sube gente. Tiene muy poco ya. No. No, pues es que allá no hay, no. Yo digo, ¿por qué es la novedad? Porque es un niñito chiquito de cantera. Ajá. Es un niñito chiquito. Que está dentro de la capillita. Está dentro de la capillita. Y la capillita pues está hecha de, pues antigua, ¿verdad? Adentro está antiguo todo, tiene piedras allí para sentarse también. Sí. Y a veces está cerrada y a veces está abierta. Y aquí sí, pues aquí diario está abierta. Sí. Diario está abierta. Y aquí se vienen caminando y corriendo de todo. Sí, de todo. Los peregrinos que vienen de tantos lugares. Sí. Por eso le digo que ojalá y pueda venir cuando hay mucha gente. Para que vea lo mucho que viene, la gente que viene. Sí. De que no, pues ahorita está solo. Y como ahora que fue la temporada fuerte en la fiesta de aquí o en estas vacaciones. Sí. ¿De dónde le decían que venía la gente? No, pues mucha gente del otro lado. De Estados Unidos mayormente. Sí. Mucha gente de Estados Unidos. Y mucha gente de Estados Unidos. Y casi la más. Son los que dejan algo de economía aquí, pues, ¿verdad? Y aquí es otro estacionamiento también. Aquí también se llena de carros, aquí también. Pero sí, ahora en estos días sí vino mucha gente de Estados Unidos. Pues ya ve que Lolo se ve, ¿verdad? La gente que viene. Sí, de fuera. Que hablan diferente. El acento, ¿verdad? El acento. Sí, tienes razón. Por eso se da cuenta uno que no son de aquí. Me acuerdo uno que no son de aquí. Pues ahora sí que... Ahora sí que nos va a vender algo también, ¿verdad? Pues ya nos dio un pequeño tour. Va a decir la gente, ¿y por qué no le compraste? Ya los conozco. ¿Lo van a usted? Sí, me van a decir. Me van a echar carrilla. Sí, me van a echar carrilla. Entonces, ¿qué es lo que vende? No, pues... Muéstrenos, muéstrenos aquí a la gente. Nueces, miren, garampiñados, pistaches, dulces de leche, cocadas también de leche y de rompope, banderitas y las veladoras que tengo ahí también en la bolsa. No hubiéramos llevado nada, pero bueno, para la otra vuelta. Para la vuelta. Este, denos unas semillas, lo que sean, 50 pesos, no sé a cómo los da. No, pues sí, le puedo dar unas semillas. Y otra cosa, ¿eh? Eh... Esto lo doy a 30. Aquí serán 40. Unas gomitas o huevitos. Eh, está bien. Sí. Y así serían 50. Sí. Ok. Bueno. Pues para apoyar la economía de aquí, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí. Este, bueno amigos, pues muchísimas gracias por estar en este nuevo video aquí con nosotros. El día de hoy con nuestro amigo Apolonio, ¿verdad? Usted es originario de aquí de Platera. Sí, soy de aquí. Es en mi casa. Ah, muy bien. Sí. Oiga, este, para la gente que nos va a ver, ¿un mensaje o saludo que quiera mandarle a su familia o a la gente que va a mirar este video? No, pues hay saludos para mis primos que están en Ciudad Juárez. Que les echen ganas. ¿Dónde más tienen familia? En Estados Unidos también. Allá. ¿Quiénes están por allá? Para que les mande un saludo a todos. Ahí tengo muchos primos. Eh... ¿Cómo se llaman? Primos y tíos. Sus tíos. Eh... O sea, está Mari López. Y, pues, ahorita una tía anda aquí. Oh. Eh... Y José Antonio... José... Este, Antonio también. Antonio Cortés también. Que le mande un saludo. Si quieres llegarnos allá, pues que más. Saludos para toda su familia de Juárez y de Estados Unidos. Este, pues, muchísimas gracias por este video más. Se despide Franco Pasillas y en la cámara Ricardo García también, que hoy nos anda apoyando. Y gracias a toda la gente por estar ahí al pendiente de nuestros videos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.